De forma compleja a incompleja, ¿vale? Compleja es con varios números e incompleja es con un número nada más, ¿vale? Entonces, si te yo doy, si te yo doy, si yo te doy que un campo mide 15 hectómetros cuadrados 27 decímetros cuadrados, perdón, decámetros cuadrados Y 47 metros cuadrados Tú coges y te haces una tabla, como esta Y de cada unidad pones dos cuadritos, ¿vale? Esto serían metros cuadrados, decámetros cuadrados Hectómetros cuadrados Kilómetros cuadrados Decímetros cuadrados Centímetros cuadrados Y milímetros cuadrados Y luego pone la unidad en cada sitio 15 hectómetros cuadrados, pues sería esto 27 decámetros cuadrados 47 metros cuadrados Y luego lo puede poner la unidad que a ti te dé la gana Por ejemplo, esto sería 152.747 metros cuadrados O 1527.47 decámetros cuadrados O 15,2747 hectómetros cuadrados O 0,152747 metros cuadrados Lo veo, ¿no? Pero primero lo tiene que poner así Ojo cuidado Si te dan, por ejemplo, 7 El 7 no se pone aquí El 7 se pone aquí 0,7 ¿Vale? No se pone aquí Se pone aquí Pero uno puede darse ¿aciones de la unidad queiza